¡Chiiiina! ¿Por qué vamos a avisar a los nubes? Estaba viendo la Toto A la piedra hay un... Ahí va, ahí va Otro de acá, ¿sabes? ¡Bien! ¡Alfa T! ¡A la piedra! ¡A la piedra! ¡Vamos a ver! ¡A la piedra! ¡Estamos ahí, está ahí! ¡Sale, perro! ¡A la piedra! ¡A la piedra! ¡Júper! ¡A la piedra! ¡A la piedra! ¡A la piedra! 1 en la piedra Hay una piedra todavía Si, dos No vi nadie, no vi nadie Ahí están, me están tirando Ya no sé, uno Estoy encerrado Ahí está arriba en la piedra ¿En la piedra? En la piedra Mira, ponte ahí en la orilla Yo te digo Pero en la piedra es la base ahí Mira, saliendo ahí a la izquierda En el momento está uno Llega de complejo Bueno, el otro va a tu derecha Por la catip Por esa madre Ahí va, ahí va Hijo de puta, ahí está tú Bueno Uno más, uno más Que loto Ayuda Bueno, no toco En piedra yo no toco No, 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 bate ahí No, 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 bate ahí No, 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 no Ni siquiera se ve un desastre Ahí una en piedra, ahí una en casita Piedra y casita, piedra y casita Ahí bajó todo, va a subir por ahí Deme, deme, deme 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 Acércate más, pues Ahí está, está en la mera cosa esa con nieve Ahí a la atrás de la piedra ¿Me está apuntando? ¿Cómo se llama eso? No, está viendo a Toto ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí a la par de la piedra, a la par de la piedra Está viendo Ahí, salió, salió a tu derecha ¡Tu derecha, tu derecha, tu derecha! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ya pensé que lo va a... ¡Ven!